Rusia retira el gigantesco submarino nuclear Dmitry Donskoy, uno de los más grandes del mundo. 43 años después de su entrada en servicio, el submarino estratégico pesado de propulsión nuclear Dmitry Donskoy, TK-208, de la clase Akula del Proyecto 941 de la Armada rusa, ha sido finalmente retirado del servicio. El jefe del movimiento ruso de apoyo a la Armada, Vladimir Maltsev, declaró a TAS. El crucero submarino Dmitry Donskoy ha sido retirado del servicio de la Armada rusa. Esperará su utilización en una base naval en Severodvinsk con otras dos unidades de este proyecto. Anteriormente, en junio de 2022, los medios de comunicación rusos citaron fuentes anónimas de la industria de defensa que afirmaban, el submarino Dmitry Donskoy ha sido retirado de la flota y va a ser desguazado. En aquel momento, la fuente del Ministerio de Defensa ruso había afirmado que el Dmitry Donskoy sería sustituido por el submarino más grande del mundo, el submarino nuclear Belgorov de clase Oscar II, que entró en servicio en julio de 2022 y mide 184 metros. El Belgorov y el Dmitry Donskoy fueron vistos juntos por última vez en el Mar Blanco, frente a las costas del noroeste de Rusia. Los expertos habían señalado que el Dmitry Donskoy podría haber estado escoltando al Belgorov durante las pruebas de mar antes de que este último entrara en servicio. Al parecer, el Dmitry Donskoy fue avistado por primera vez en el Mar Blanco el 17 o 18 de junio del año pasado. Sin embargo, la aparición de la clase Belgorov suscitó un gran interés entre los observadores militares, ya que el gigantesco submarino aún estaba en pruebas en aquel momento. El Dmitry Donskoy era el mayor submarino del mundo hasta que apareció en escena el Belgorov. Comentando el extraño suceso, el analista naval H.I., Soton dijo que estos buques eran enormes, más grandes que cualquier cosa en Occidente, incluido el clase Ohio, un submarino de propulsión nuclear de la Armada estadounidense. Cuando aparecieron por primera vez el año pasado los informes sobre el desmantelamiento del Dmitry Donskoy, varios funcionarios y expertos militares rusos los rebatieron. Argumentaron que el buque iba a permanecer en formación de combate hasta finales de 2022. Esto explica la decisión de retirar el buque del servicio en 2023. El submarino Dmitry Donskoy era el último en servicio de su clase después de que todos sus otros buques gemelos fueran retirados del servicio a lo largo de los años. En 2021, se informó de que el submarino seguiría en servicio al menos hasta 2026. Sin embargo, se informó de que su función se limitaría a la de plataforma de pruebas de armamento. El submarino Belgorod, que al parecer está previsto que sustituya al Dmitry Donskoy, es un buque nuclear de gran tamaño, sigiloso y de diseño especial. Este buque es el más avanzado del arsenal ruso, con drones submarinos de última generación como el clavesín 2R. Sin embargo, el Dmitry Donskoy ha gozado de la reputación de ser un buque emblemático que constituyó el pilar de la Armada rusa en algún momento. El submarino nuclear de misiles balísticos Dmitry Donskoy, TK-208, de la clase Akula del Proyecto 941, fue votado el 29 de septiembre de 1980 y recibió el nombre de informe de la OTAN. Tifon. El submarino, de 175 metros, casi 600 pies, de eslora, ha sufrido importantes modificaciones y mejoras a lo largo de sus más de cuatro décadas de servicio. Estaba equipado para transportar 48.000 toneladas de carga y contaba con una tripulación de unas 160 personas. El potente arsenal de misiles del submarino nuclear de misiles balísticos Dmitry Donskoy le permitía lanzar una andanada de misiles contra los buques enemigos e infligir graves daños. Además, estos submarinos podían desplegar sigilosamente potentes misiles balísticos desde cualquier lugar del mundo. El submarino fue modernizado en 2002 en el marco del Proyecto 941-UM. Fue equipado con 20 misiles balísticos Bulava, lo que le permitía asestar a cualquier enemigo un golpe devastador. El enorme submarino lanzó su primer misil Bulava el 27 de septiembre de 2005. El submarino salió a la superficie y el misil fue disparado desde el Mar Blanco. Posteriormente, la tripulación intentó lanzar un misil Bulava por primera vez bajo el agua. Lo hicieron con éxito en diciembre de 2005, alcanzando un objetivo en el campo de pruebas de Kera. El Proyecto 941 entregó un total de seis unidades a la armada. Rusia a todos los buques se mantuvieron en Zapaya-Lipsa, en la Flota del Norte, Bahía de Nerpichia. Actualmente, tres de ellos han sido desguazados con financiación estadounidense. Dos submarinos, el Arkhangelsk y el Severstal, han sido retirados del servicio y están a la espera de su eliminación. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.